¡Antonio! ¡Carmen! ¡Chiquillo! Oye, ¿cómo has podido entrar? Ya lo ves, buenas corazones que hay en el mundo. Dale las gracias aquí al emperado. Pues ya veremos de dónde sacamos el dinero. Oye, ¿qué vas a hacer? Pero que te dejo, nada más. Por mi culpa te han traído aquí. Y por mí te tienen que soltar. Gracias, Carmen, pero está en camino el dinero. ¿Qué te vamos a hacer? Tú ya has visto mi intención. Tomaste este vaquillo, no podió ser maíz. Ya veo que te has acordado de mí. No te hinches, pa borrear, que aún no ha amanecido. ¿Dónde podré verte a la salida? ¡Uy! En ningún sitio, ayento. Cuando tú salgas de aquí, ya da tiempo que voy a dormir. Mejor quisiera estar muerto. Mejor quisiera estar muerto que verme pa' toda la vida en este vera del puerto. Puerto de... Puerto de Santa María. Centinela, centinela, tú ha tenido la corpita. Que pase la noche en vela. Que pase la noche en vela. ¿A dónde irá este barquito que cruza la Martarena? Unos dicen parmería y otros que pa' Cartagena. Unos dicen parmería y otros que pa' Cartagena. Y otros que pa' Cartagena. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Un parquito de vela que viene de cais, que viene de cais de aquella bahía. Que viene de cais de aquella bahía. Y no llega al puerto, y no llega al puerto. Puerto de... Puerto de Santa María. Puerto de Santa María. ¡Cállate! 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 ¡Hala! ¡Afuera! ¡Cállate ya! ¡Armirante! ¿Qué te ha creído que la cárcel es tuya? ¿La bajaré a mi hermana? ¡Je! ¡Je! Bueno, adiós, Antoñillo. Adiós. Y la mano siquiera, mujer. ¿Digo? ¿Por qué no? ¡Ahí van los dos! ¡Je! ¡Vamos! ¡Déjale que acabe! ¡Cataclismo! ¡Je! Bueno, adiós, Antonio. Dame ese clave que llevas en el pelo. Ha llegado tarde, hijo. Este clave ya tiene otro dueño. ¿Quién? Uno que ha sabido defenderme como un caballero. ¿Pero quién es? ¡No me has oído! Pregúntale a Salomón, que lo sabe todo. Está bien, Carmen. ¿Sí? ¡Je! ¡Yo me arroba! ¡Puñera, preciosa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me arroba! ¡Viva ella, no digas!